Y con todo el swing Tal vez todavía pienses en mí Tal vez te olvidaste tan pronto de mí Y yo sigo aquí amándote, soñándote como siempre Yo sigo aquí amándote, soñándote como siempre Tal vez ya te perdí, tal vez te descuidé Tal vez no volverás a mi lado nunca más Tal vez ya te perdí, tal vez te descuidé Tal vez no volverás a mi lado nunca más Y yo sigo aquí esperando por tu amor Yo sigo aquí esperando por tu amor Música Tal vez todavía pienses en mí Tal vez te olvidaste tan pronto de mí Y yo sigo aquí amándote, soñándote como siempre Yo sigo aquí amándote, soñándote como siempre Música Tal vez ya te perdí, tal vez te descuidé Tal vez no volverás a mi lado nunca más Tal vez ya te perdí, tal vez te descuidé Tal vez no volverás a mi lado nunca más Y yo sigo aquí esperando por tu amor Yo sigo aquí esperando por tu amor Música 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 Música